Creíbas Que no había de allá Amor como el que perdí Tan al pelo lujo ya Que ni me acuerdo de ti Un besota y un caballo Burra se quería de mí Malaya ¿Quién dijo miedo? Si para morir así Amigo les contaré Una acción particular Si me quieren se quere Si me olvidan se olvidan No más un orgullo tengo Ya nadie le sé rogar Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigo les contaré Una acción particular Si me quieren se querrán Si me olvidan, se olvidan No más un orgullo tengo Ya nadie se rogar Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar